¡Gracias! 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 Siempre tratando de de salir adelante Y guardar el testimonio De que somos cristianos Que hemos sido lavados con la sangre del Cordero Otra vez más un cordial saludo Para todos los que nos están sintonizando Les amamos en el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Y aquí estamos nuevamente Para predicar la palabra del Señor Porque hay un mundo Necesitado del saber Necesitado De saber quién es Dios Quién es su Padre Celestial Porque hay tantas preguntas Que el ser humano tiene en su corazón Cosas que no entendemos Pero para eso nos ha dejado la palabra del Señor Para que se nos aclaren Las dudas Porque el Señor Es maravilloso Dice la palabra del Señor Porque el pueblo de Israel Estuvo cautivo por muchos años En Egipto Pero el Señor Tuvo misericordia De ellos Ellos clamaron al Señor Y él los escuchó Y les levantó un libertador Que fue Moisés Lo más maravilloso de todo esto Es que cuando clamamos al Señor Él se nos revela Y podemos ver Como al pueblo de Israel El Señor estuvo con ellos Con tanta oposición Del enemigo De faragón Verdad que Es sinónimo de Satanás Pero el Señor Lo sacó con victoria De ese lugar Y le dio Maná del cielo Agua de la peña Dice la palabra del Señor Una nube Una nube los cubría Una nube Una nube Y también una columna De fuego Verdad El Señor Estaba con ellos Como está con nosotros ¿Por qué digo esto? Porque Vengo con el tema De este día El llamado Y la promesa Del Espíritu Santo Porque Así como el Señor Llamó a Moisés Para usarlo Con gran poder ¿Verdad? Que Moisés era tartamudo Dice la palabra del Señor Y Y miedoso pues ¿Verdad? Porque Él no Todavía no No conocía Al gran Yo soy A Jehová Dios de los ejércitos Pero El Señor Se le apareció En una zarza Que ardía Como Como puede ser Que esta noche El Señor A más de alguna persona Le esté Le esté Hablando Le va a hablar Al corazón Y le va a decir Yo soy tu padre Y tú eres mi hijo Necesito que Que abras tu corazón Para Para poder yo Cumplir el propósito Por el cual Has nacido Como lo hizo Con Moisés El tema Que Que El Señor Me dio Es el llamado Y la promesa Del Espíritu Santo Porque así mismo Como el Señor Llamó a Moisés El Señor Está llamando A muchos A que vengan A A él ¿Verdad? Porque Jesús dijo Jesucristo Fuera de mí Fuera de mí Nada sois Y sin mí Nada podéis hacer Y vamos a leer La palabra del Señor En Hechos capítulo 1 Verso 8 Y la palabra Se lee en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Gloria al Señor Yo estuve Ministrando por ahí Un día de estos El Señor me Entonces quise traer A la radio Esta palabra Gloria a Dios Porque La necesitamos Urgentemente Vamos a pedirle al Señor Que el Señor Nos use esta noche Con gran poder Para su honra y gloria Porque de Él Es la gloria La magnificencia El poder Dice la palabra El Señor Señor te damos Gracias Padre mí Que nos permites Estar aquí Señor Nuevamente en la radio Señor aquí En el Ministerio Por tres tiempos Padre Celestial Con la programación Comisionados A la Evangelización Mundial Padre te alabamos Y glorificamos Y bendecimos Tu santo nombre Señor Hemos tenido un día Muy duro Señor En nuestros trabajos Padre Pero aquí estamos Padre bueno Señor Si hay alguna cosa Que en este día A ti no te haya agradado Te pedimos perdón En el nombre poderoso De Jesús Y te pedimos Señor Que nos curas Con tu preciosa Sangre Padre bueno Que nos cubras Con un manto De gloria Señor Y que limpia Los aires Padre Celestial Padre en tu nombre Jesucristo Nombre que sobre todo Nombre Atamos al hombre fuerte En el nombre de Jesús De Nazaret Atamos todo Espíritu de demonio Que quiero ponerse Señor Que se predique La palabra Tu sagrada palabra Señor La sagrada escritura Señor Señor limpia los aires Señor Donde nos están Sintonizando Señor No sé En qué parte sea Señor De este planeta Padre mío Pero que las Almas Señor Padre mío Los corazones Sean ministrados Señor Sean llenos Señor De tu palabra Y la paz que sobrepasa Todo entendimiento Señor Le llene Señor Sus corazones Padre bueno Porque tu palabra Dice mi Señor Señor El Señor Es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados Pastos me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas De justicia Por amor de su nombre Así es de que Por amor de tu nombre Estamos aquí Señor Somos tu heredad Señor Como dijo Rey David Padre Celestial Dios mío Así es de que No permitas que nada Nos pase Señor No permitas que nada Padre Celestial Dios mío mi Dios Porque tu Señor Como dice tu palabra Señor En el Salmo 91 Que debajo Debajo de tu sala Nosotros estamos seguros Señor Padre cuida Todas las familias Que están Escuchando Señor En Chelsea Señor En Everett En Riviera Señor En Conérico Señor En New York Padre Celestial En el Caribe Señor En todas las Antillas Señor Cuida toda la familia Señor En el Salvador Señor Padre Santo En el nombre poderoso De Jesús lo pedimos Señor Usa mi ser Espíritu, alma y cuerpo Señor Para tu honra y gloria Señor Vamos a predicar Tu palabra Señor Y yo sé Padre Santo Y tengo la certeza Señor Que cuando hablamos Tu palabra Señor Tu palabra tiene poder Señor Tu palabra corre Señor Y lleva alegría Lleva gozo Lleva sanidad Y lleva respuesta Señor Aquellos que Que andan buscando Señor Dios mío Mi Dios El saber de ti Señor Padre te alabamos Y glorificamos En el nombre precioso De Jesús Amén Bueno mis amados Hermanos Y todos los que Hermanos y todos Los que nos están Sintonizando Mi nombre es Gabriel Guillén Y siempre gozoso Contento Y esto no quiere decir Que no tengamos problemas Porque en la vida Siempre tenemos problemas Dificultades Persecuciones Dijo el apóstol Pablo Pero La vida del cristiano Se diferencia Del mundo Que la paz Está en nuestro corazón Y hay una esperanza De vida De salvación En cada uno De nosotros El enemigo Lo puede venir a uno A montarle persecución Pero nosotros sabemos Que tenemos un Dios Poderoso Que él Peleará por nosotros Él lo ha prometido Y él lo hará Él le dijo al pueblo De Israel Que 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 el pueblo Era especial tesoro Para él ¿Verdad? Entonces Estamos confiándose Confiados En el Señor Que él está con nosotros Que él es nuestro sanador Que él es nuestro libertador Y que no estamos solos Porque nos ha dejado Al Espíritu Santo Al Consolador Dice la palabra del Señor Así es de que ahora En esta hermosa Tarde Vamos a hablar Del Espíritu Santo Jesucristo Les dijo a los discípulos No teman Porque no Los dejaré Huérfanos No los voy a dejar solos Yo me voy A preparar morada Pero yo les dejo Al Espíritu Santo Gloria a Dios Y Por eso que tenemos Venimos con este tema El llamado Y la promesa Del Espíritu Santo Y Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Gloria a Dios La palabra del Señor Tiene poder Y el Señor Le hizo un llamado A doce hombres A doce discípulos Y estuvo con ellos Más de tres años Enseñándoles Instruyéndoles Dándoles instrucciones Porque había una misión Que era predicar El Evangelio de salvación Aclararle las dudas A las personas En esta tierra En ese tiempo Habían fariseos Habían saduceos Los fariseos Eran incrédulos Los saduceos También No creían En la resurrección Los Perdón Los Los fariseos Se creían doctores Que Que no cometían Ningún error Y los saduceos No creían En la resurrección Pero para eso Vino Jesucristo Para aclarar A la humanidad Gloria a Dios Que 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 solo en Él Hay salvación Que el Padre Por medio del Espíritu Santo María concibió Y dio a luz a Jesucristo Al Hijo del Dios viviente Gloria a Dios Pero Él viene Y es preparado ¿Verdad? Para una misión Pero también Llama a doce hombres Para instruirlos Para encomendarles Una misión Y podemos ver Que Dios Está llamando A mucha Gente Ha llamado A muchos Hombres Mujeres Jovencitos Niñas Niños Para que prediquemos El Evangelio Para que estemos unidos Gloria al Señor Mi alma Alaba La gloria al Señor Aquí en la palabra del Señor Jesús les dice Que van a recibir poder Cuando el Espíritu Santo Haga venido sobre Sobre ellos Y van a ser testigos De muchas cosas Gloria a Dios Mi alma Alaba La gloria al Señor Y esto se cumple En los hechos Del Espíritu Santo Dice en el En el capítulo 1 Dice En el primer tratado De O Teófilo Hablé acerca De todas las cosas Que Jesús comenzó a hacer Y a enseñar Y hasta el día En que fue Recibido arriba Después de haber Dado mandamiento Por el Espíritu Santo A los apóstoles Que había escogido A quienes también Después de haber Padecido Se presentó Vivo Con muchas pruebas Indubitables Apareciéndoseles Durante 40 días Y hablándole Acerca del reino De Dios Oh mi alma Alaba la gloria Al Señor Dios es bueno Y maravilloso Jesucristo 100% Dios Y 100% hombre Porque necesitaba Venir a enseñar A la humanidad Por la gran mentira Que Satanás Le metió A Adán y a Eva Al principio En el jardín Del Edén Y Jesucristo Podemos ver Como Vence a la muerte En la cruz del Calvario Resucita Al tercer día Y se les aparece A los discípulos Y a mucha gente Por 40 días El Señor Apareciéndosele Se le aparece A Tomás Y Tomás Dice que si no ve Él no cree Pero Jesucristo Le dice Mira Tomás Soy yo Soy el maestro Mira Y le dice Y le dice El Señor A Tomás Bienaventurados Los que no creen Perdón Bienaventurados Los que no ven Y creen Porque tú me estás Viendo Y no crees Tanto tiempo Anduviste conmigo Y no crees Que yo he resucitado Las cosas Que yo te dije A ti Y a los discípulos A los apóstoles No las creíste Pero ahora estoy aquí Gloria a Dios Entonces el Señor Jesús Se les aparece Con pruebas Indubitables Recibiéndoles Durante 40 días Residiéndoles Durante 40 días Y hablándoles Acerca del reino De Dios Y estando juntos Les mandó Que se fueran Y estando juntos Les mandó Que no se fueran De Jerusalén Sino que esperasen La promesa Del Espíritu La cual les dijo Oíste de mí Porque Juan Ciertamente Baptizó con agua Mas vosotros Seréis baptizados Con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Entonces los Entonces los que Se habían reunido Le preguntaron Diciendo Señor Restaurarás el reino Israel En este tiempo Y él les dijo No os toca a vosotros Saber los tiempos O las sazones Que el Padre puso En su sola potestad Y aquí comienza El mensaje Pero recibiréis Poder cuando Haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea Y en Samaria Y hasta lo último De la tierra Así de que el Señor Así como el Señor Le hizo el llamado A los discípulos Nos está diciendo Esta noche Que tenemos Un llamado Primero Hacerle fiel A él No importa La circunstancia No importa La prueba No importa Lo que esté pasando Tenemos que Sele fiel Porque Tenemos que Sele fiel Porque lo mismo Que le pasó A Jesucristo Que el Padre Celestial El Jehová Dios de los Ejeitos Dios Padre Con su gran poder Su omnipotencia Su omnisciencia Su omnipresencia Y lo levantó De los muertos Eso mismo Va a pasar Con muchos de nosotros Si somos fieles Al Señor Así de que Tenemos que Predicar el Evangelio De salvación Pero Jesús Les dice a ellos Que tienen que Esperar la promesa Del Espíritu Santo Porque todos Tenemos un llamado Pero si no somos Pacientes Si no creemos Si no tenemos Fe No podemos Avanzar Porque necesitamos El poder Poder Del cielo Para sanar Los enfermos Para predicar Para poder Administrar Las empresas Que Dios Va a poner En nuestras manos Para que estas Cosas No nos vayan A desviar Pero recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis Testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Gloria a Dios Mi alma La habla Gloria al Señor Juan 15 16 Dice No me elegiste Vosotros a mí Le dice Jesucristo Sino que yo Os elegí a vosotros Y os he puesto Para que vayáis Y llevéis fruto Y vuestro fruto Permanezca Para que todo Lo que pidieres Al Padre En mi nombre Él Os lo dé Así es que Nosotros no elegimos Al Señor Sino que Él Nos ha elegido Porque somos Criaturas de Él Somos creación De Él Pero cuando venimos Al camino del Señor Pasamos a ser hijos Hijos de Él Cuando le pedimos Perdón Cedemos la voluntad De nuestra alma A la voluntad De Él Pasamos a ser hijos Y hijos Coedederos Juntamente con Él Sentados en los lugares Celestes Dice la palabra Del Señor Así es de que No somos Cualquier cosa Pero dice la palabra Del Señor Que el Señor Jesucristo Le dice a los A los discípulos A los apóstoles Que esperen La promesa Que esperen El bautismo Del Espíritu Santo Para que puedan Resistir a Satanás Y los demonios Para que puedan Predicar con denuedo Para que pongan Las manos Sobre los enfermos Y los enfermos Se sanen Para que liberten A los endemoniados Porque también El enemigo Tiene poder La Biblia dice Que va a causa De la desobediencia De Adán Y lleva A Satanás Se le fue entregado A esta tierra Por eso es que Vemos tantas Injusticias De los mismos hombres Guiados por el espíritu De Satanás Pero esta noche El Señor Nos está diciendo Que tenemos Un llamado Tenemos una misión Que cumplir Tenemos un Ministerios Que cumplir Generaciones Que ministrar Nuestras generaciones Nuestros hijos Nuestras familias Para que no vayan A pasar por el fuego Para que no Los vayamos a pasar Por el fuego Nosotros con nuestras Mimas acciones Pero recibiréis Poder Cuando les Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Así es de que Un cristiano Se llama cristiano Porque cree en Jesucristo En el Hijo Del Dios viviente Necesita Si ha Si ha hecho El Cuando se le hace El llamado Y lo ha Aceptado El Señor Y está teniendo Demasiadas Dificultades Está teniendo Demasiadas Tristezas Demasiadas Opresiones Y siente Que cae Necesita Con urgencia El bautismo Del Espíritu Santo Gloria a Dios Mi alma Lábala Gloria al Señor Porque Jesús les dijo Que tenían Que esperar La promesa Y en el capítulo Dos de Hechos Dice Cuando llegó El día Del Pentecostés Estaban todos Unánimes Juntos Y de repente Vino Del cielo Un estruendo Como de un viento Recio Que soplaba El cual llenó Toda la casa De donde estaban Sentados Y se les aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Y fueron todos Llenos del Espíritu Santo Y comenzaron A hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daba Que hablasen Se cumple La promesa Lo que Jesús Les dijo Se cumple Aquí en En Hechos Capítulo 2 Dice que vino En el día En el día Del Pentecostés Todos estaban Juntos Unánimes Y viene un viento Recio Dice Que sopló Sobre ellos El cual llenó La casa Donde estaban Sentados Así es de que Con urgencia La iglesia Y aquellos que se convierten Al Señor Necesitan esto Para cuando el enemigo Les ponga Una copa de vino Les ponga Un tequila Les ponga Un short de tequila Les ponga Un margarita Les ponga Un turkey Les ponga Un whisky Les ponga Lo que le quiera Poner Satanás Un Droga Lo que Lo que Quiera ponerle Usen El poder Del Espíritu Santo La investidura Del Espíritu De Dios Para que puedan Resistir Al diablo Y el va a huir Aquí dice Que se cumple Lo que Jesús Les dijo A sus discípulos Fueron llenos Del Espíritu Santo Porque antes De que nosotros Vayamos a predicar El Evangelio Antes de que nosotros Vayamos a decirle A la gente Antes de que nos Paremos en un púlpito Antes que andemos En la calle Predicando Necesitamos ser Investidos Del poder Del Espíritu Santo Porque el enemigo Se va a levantar Nos va a atacar Y si no estamos Investidos Del poder De Dios Si no tenemos El bautismo Del Espíritu Santo No vamos a poder Resistir Necesitamos El poder El bautismo Del Espíritu Santo Con urgencia Mi alma Alaba La novedad Del Señor Dice la palabra Del Señor En Dice Sigue Sigue diciendo La palabra Del Señor En el En el Capítulo 2 Verso 14 Dice Entonces Pedro Poniéndose en pie Con los Con los Once Alzó la voz Y les habló Diciendo Varones judíos Y todos los que Habitáis en Jerusalén Esto sea Notorio Y oíd mis Palabras Porque estos No están Ebrios Como vosotros Suponéis Puesto que es La hora tercera Del día Más Más Esto es Lo dicho Por el Profeta Joel Y en los Posteros días Dice Dios Derramaré De mi Espíritu Sobre toda Carne Y vuestros Hijos Y vuestras Hijas Profetizarán Y vuestros Jóvenes Verán Visiones Y vuestros Ancianos Soñarán Sueños Y desierto Sobre mis Siervos Y sobre Mis Siervas Y en aquellos Días Derramaré De mi Espíritu Y profetizarán Y daré Prodigio Arriba En el Cielo Y señales Abajo En la Tierra Sangre Y fuego Vapor De humo El sol Se convertirá En tinieblas Y la luna En sangre Antes que Venga El día Del Señor Grande Y manifiesto Y todo Aquel Que invocara El nombre Del Señor Será Salvo Varones Israelitas Oí estas Palabras Jesús Nazareno Varón Aprobado Por Dios Entre vosotros Con las Maravillas Y prodigios Y señales Que Dios Hizo Entre vosotros Por medio De él Como vosotros Mimos Sabéis A este Entregado En el Determinado Consejo Y anticipado Conocimiento De Dios Prendiste Y mataste Por manos De Inicus Crucificándole Al cual Dios Levantó Suelto Los dolores De la muerte Por cuanto Era imposible Que fuera Retenido Por ella Gloria Al Señor Paramos Aquí La gente Que Estaban En ese Momento Viendo Decía Que estaban Ebrios Que estaban Llenos De mosto Pero Pedro Les dice Que es La promesa Que aún En el Antiguo Testamento Estaba Escrita Que esta Profecía Estaba En Joel Y se Estaba Cumpliendo En ese Momento Lo mismo Que Jesucristo Les había Repetido Que se Iba A cumplir Así es De que Se Cumplió Gloria a Dios Y ellos Recibieron El Poctimo Del Espíritu Santo Y poder Para Predicar Condenudo La palabra Del Señor Y es Tan Maravilloso Que el Diablo Ni los Hombres Ni Nerón Ni El Imperio Romano Ni Los Fariseos Ni Los Sacerdotes De ese Tiempo Ni Los Saduceos Ni Todos Aquellos Que se Levantaron En contra De Jesucristo Pudieron Detenerlo Ni La Misma Muerte Cuando Jesucristo Resucita Dice Que se Le Apareció A Unas Mujeres A María Creo Y Se Me Fue El Nombre Ahorita La Otra Y El Ángel De Jehová Estaba Allí Y Le Pregunta Que Que Están Buscando Y Le Dice Que Quieren A Jesucristo Y A Jesucristo No Estaba En La Tumba Porque Porque Él Venció La Muerte Le Quitó Las Lleves Al Imperio De La Muerte Y Es Por Eso Que Nosotros Tenemos Vida Y Vida En Abundancia Por Medio De Jesucristo El Hijo Del Dios Viviente Y Todo El Que Invocar Es Santo Nombre Será Salvo Dice La Palabra del Señor Que Que Hay Que El Hijo Del Dios Viviente Dice La Palabra del Señor Él Nos Ha Dado Vida Juntamente Con Jesucristo Podemos Ver La Palabra del Señor Como Nos Quita Las Vendas Nos Quita Las Escamas Y Nos Dice Y Nos Direcciona Así Como un GPS Ponemos un GPS Y Dicimos Queremos Ir A Tal Parte Queremos Ir A Texas Queremos Ir A Cualquier Parte Que Queremos Y Nos Asimimos La Palabra del Señor Verás Gloria Dios Fiel Fiel Es El Que Os Llama El Cual También Lo Hará Primera De Tesalonicenses 5 24 Es Fiel El Que Nos Está Llamando Esta Noche Nos Está Diciendo Esta Noche Que Lo Necesitamos Con Urgencia Antes De Que Vengan Las Tempestades Antes De Que Vengan Los Problemas Antes De Que La Casa Se Derrumbe Porque Si Jehová No Edificar En La Palabra Del Señor Si El Señor No Edifica La Casa En Van Edificamos Nosotros Los Hombres Reinos Vienen Y Reinos Van Pero Su Reino Permanece Para Siempre El Es El Padre De Los Espíritus Dice La Palabra Del Señor Satanás Mentiroso Nos Quiere Mentir Cada Día En Nuestra Mente Que No Podemos Salir Adelante Que No Podemos Hacer Esto Que No Podemos Hacer Lo Otro Pero Dice La Palabra El Señor Que No Nos Ha Dado Espíritu De Cobardía Sino De Poder De Amor Y De Dominio Propio Este Espíritu Santo Que Los Disípulos Recibieron Es El Espíritu Santo Que Recibimos Nosotros En Este Tiempo La misma Promesa Y En Los Postreos Días Dice Dios Derramaré De Mi Espíritu Sobre Es El Mimo Espíritu Santo Que La Humanidad Necesita Con Urgencia Pero La Única Manera Es Arrepentirse Decirle al Señor Perdóname Ya No Quiero Ser Malcriado Ya No Quiero Ser Mentiroso Ya No Quiero Ser Hipócrita Mi Alma Alaba La Gloria del Señor Isaías 65 1 Dice Fui Buscado Por Los Que No Preguntaban Por Mí Fui Hallado Por Los Que No Me Buscaban Dije A Gente Que No Invocaba Mi Nombre M Aquí M Aquí M Aquí Jehová Dios Padre Diciendo Que Tenemos Un Llamado Y Si Usted Que Me Está Escuchando Esta Noche Se Apartado Del Camino del Señor Venga Sus Brazos Abrácese Con Jesucristo Tenga Fe Créale Y Los Que Creen En Él Dice Que No Van Monte Decían Que No Se Mueven Sino Que Permanecerán Para Siempre Dice La Palabra Del Señor Peregrinos Y Al Benedicio Somos En Esta Tierra Cuanto Tiempo Vamos A Vivir 60 70 80 Años Los Años Más Robustos Del Hombre Dice La Palabra Del Señor Si Acaso Dice Y Después Cuando crucemos El velo De La Muerte No Nos Vamos A Llevar La Cuenta Bancaria No Nos Vamos A Llevar Nada Vamos A ver Cara A Cara A Dios Cara A Cara A Satanás Y Los Espíritus De Demonios Y Si no Nos Arrepentimos Y No Atendemos El Llamado Del Señor Ahí Va A Estar Satanás Y Sus Demonios Para Escoltarnos Para Escoltarte Al Infierno Si Porque Tenemos Un Llamado Urgente La Humanidad Tiene Un Llamado Urgente La Gente Creen Que Pueden Hacer Lo Que Quieren Pues Dice Que No Os Engañéis El Señor No Puede Ser Burlado Dice La Palabra Del Señor Cuanto Mosexualismo Cuanto Lesbianismo Y Hasta Un Ellos Tienen Un Llamado Que Dios Está Llamando Si Uy Mi Voz No Endurezcáis Vuestros Corazones Como El Día De Masá Dice Como En El Día Que Se Abrió La Tierra Y Desobedecieron Y Millares De Personas Fueron Tragados Para La Tierra Se Los Tragó Por La Desobediencia Dice La Palabra Del Señor Pero Usted Y Yo Seamos Obedientes Usted Que Me Está Escuchando Esta No No Se Haga Inreverente Al Señor Búsquelo Con Gozo Con Alegría Aunque No Sienta Nada Ahorita Pero Váyese De Rodillas Y Dígale Señor Necesito Jesucristo El Espíritu Santo Necesito Que Me Enseñes Tu Palabra Porque Sin el Espíritu Santo El Creyente Está Muerto Si No Puedes Sin el Espíritu Santo No Puedes Resistir A Satanás No Podemos Sanar Los Enfermos No Podemos Ayudar A Que La Gente Sea Libre Dice La Palabra Del Señor Que Después De Espíritu Santo Y Hablaban En Otras Lenguas Dice Que Nunca Las Habían Hablado Porque Dios Hace Como Él Quiere El Señor Me Puede Poner A Hablar En Chino A Predicar En Chino Si Él Quiere A A Mismo Me Puede Poner A Predicar En Germany Porque Él Es Dios Él Es Unipotente Él Es Uniciente Dice Que Todos Hablaban Lenguas En Diferentes Idiomas Dice La Palabra Del Señor Porque Fueron Fueron Investidos Fueron Revestidos Fueron Llenos Del Espíritu Santo Para Decirle A Todos Los Incrédulos Que Estaban En Ese Momento Allí Incrédulos Miren Lo Que Yo Puedo Hacer Cuando Yo Quiero Porque El Señor Hace Lo Que Él Quiere Porque Él Es Dios Ningún Hombre Ni Satanás Le Que Que Tiene Que Hacer Porque Él Es El Creador De Los Cielos Y La Tierra Y Nosotros Los Seres Humanos Creemos Que Nos Podemos Burlar De Él Que Podemos Hacer Lo Que Queremos Y Por Su Grande Misericordia La Humanidad No Ha Sido Consumida Dice La Palabra del Señor Pero Vienen Momentos Tan Terribles Para La Humanidad Que Van A Correr Van A Tener Hambre De La Palabra Y La Palabra Ya No Va A Estar Ya No Se Va A Predicar Porque El Señor Tiene Un Día Establecido Para La Humanidad Dice Que Está Establecido Para Todos Los Hombres Que Mueren Una Vez Y Luego El Juicio Dice La Palabra del Señor Pero Usted Que Me Escucha Esta noche Díguen al Señor Que Lo Baptice Con Su Santo Espíritu Dígale al Señor Que Lo Ayude Ya No Pelee Más Con Su Esposa Ya No Pelee Más Con Su Esposo Ya No Pelee Con Sus Hijos Búsquelo De Todo Corazón Buscar El Señor Mientras Puede Ser Hallado Mi Alma Lábala Lo El Señor Necesitamos Tenemos Un Llamado Por Eso Que Este Tema Estamos Bajo El Tema Esta Noche El Llamado Que Dios Hizo A Los Disípulos Y Una Promesa Que Le Dio Que Iban A Recibir El Espíritu Santo El Día Al Pentecostés Y Lo Recibieron Y Empezaron A Predicar Con Denuedo Las Señales Lo Seguían Multitudes De Personas Se Convertían Al Señor Miles De Personas Dicen Se Convertían No Porque Ellos Fueron Superman No Porque Ellos Fueron Hombres No Porque El Espíritu Santo El Mismo Espíritu De Dios Dando Testimonio En Ellos Que Estaban Morando En El Cuerpo Y Templo Y Moral Espíritu Santo Que Eran Ellos Así De Que Ahora Si Hay Predicadores Que Tienen Pura Letra Y Estas Señales No Están Siguiendo Aún A A Mi Tengo Que Preocuparme Solo Soy Otro Charlatán Más Predicando Pura Letra Porque Las Señales Tienen Que Seguirnos Porque Eso Es Lo Que El Señor Nos Ha Mandado Y Dice Aquí En Hechos 3 Otra La Evidencia Cuando Los Disípulos Recibieron El Baptismo Del Espíritu Santo Hechos Capítulo 3 Pedro Y Juan Subían Juntos Al Templo A La Hora Novena De La Oración Y Era Traído Un Hombre Cojo De Nacimiento A Quien Ponían Cada Día A La Puerta Del Templo Que Se Llamaba La Hermosa Para Pedir Para Que Pidiese Limosna De Los Que Entraban En El Templo Este Cuando Vio A Pedro Y A Juan Que Iban A Entrar En El Templo Les Rogaba Que Le Diesen Limosna El Apóstol Pedro Con Juan Fijando En Él Los Ojos Les Dijo Míranos Entonces Él Les Estuvo Atento Esperando Recibir De Ellos Algo Que Maravilloso Mas Pedro Dijo No Tengo Plata Ni Oro Pero Lo Que Tengo Te Doy En El Nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate Y anda Y Tomándole Por Las Manos Por La Mano Derecha Le 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 Al Momento Se Le Afirmaron Los Pies Y Tobillos Y Saltando Se Puso En Pie Y Anduvo Y Entró Con Ellos En El Templo Andando Y Saltando Y Alabando A Dios Y Todo El Pueblo Le Vio Andar Y Alabar A Dios Y Le Reconocían Que Era El Que Se Sentaba A Pedir Limosna A La Puerta Del Templo La Hermosa Y Se Gloria a Dios Es Por eso Que La Humanidad Y El Pueblo De Dios Gente Que Están Yendo A La Iglesia Y Ni Saben Quien es El Espíritu Santo Necesitan Si hay Necesidad Si El Señor Tú Que Conocen Lo Profundo De Mi Corazón Lo Profundo De Lo Que Hay En Mi Mente Lo Que Hay En Mi Alma Señor Si Hay Cosas Que Están Impidiendo Que Yo Reciba El Bautismo Del Espíritu Santo Perdóname Y Ayúdame Porque Podemos Ver Aquí La Evidencia Cuando Pedro Juan Y Los Discipios Recibieron El Bautismo Primer Milagro Que Dios Hacía A Través Del Espíritu Santo En El Nombre De Jesús Y Este Cojo De Nacimiento Fue Sano Y Saltaba Brincaba Como Un Corderito Contento Y Alegre Y Todos Esos Más Adelante Dice La Palabra Del Señor Que Todos Esos Fariseos Saduceos Como Los Que Puedan Haber En Este Tiempo Estaban Llenos De Envidia Llenos De Que Se Yo Y Querían Impedirle A Pedro Y A Juan Y Lo Metieron Presos Dice Que Querían Impedir Que Dejasen De Hablar En El Nombre De Jesucristo Porque El Señor Lo Respaldaba Pero Y Como El Señor Nos Respalda Estos Días Que Estamos Predicando Y A Muchos Predicadores Gloria a Dios Y Dice La Palabra Del Señor Y Sabemos Que A Los Que Aman A Dios Todas Las Cosas Les Ayudan A Bien Esto Es A Los Que Conforme A su Propósito Son Llamados Así De Que Si Está Pasando Una Tribulación Por Allí Cría Que Algo Más Grande El Señor Quiere Hacer Con Usted Para Que Estas Señales Lo Sigan A Usted Y A Su Familia A Sus Hijos Y Los Discipios Recibieron Un Llamado La Humanidad Necesita Con Urgencia Ponerse Pararse En la Brecha Porque Tiene Un Llamado Muchos Tenemos Un Llamado Ya No Ya No Estemos Peleando Los Unos Con Otros Los Cristianos Satanás Se Burla Yo Una vez Le Dije A Una Persona Porque Yo Soy Así Muy Verdad Me Contento Como Así En mi Personalidad Le digo Satanás Es tan Perverso Yo Cuando No era Cristiano Me Gustaba Ver A Mexicano Que Que Hace Estas Cosas Y Se Veía En Una De Sus Programaciones En El Aire Se Veía Este Hombre Vestido De Diablo Y Con Hayes Por Las Ceras Se Cayer Se Trompezasen Y Tanta Cosa Que Él Hacía Iba De Reírse Eso Mimo Hace Satanás Cuando Nosotros No Hemos Recibido El Baptismo El Espíritu Santo Se Burla De La Iglesia Hace Que La Iglesia Se Peleen Pastores Con Pastores Se Pelean Hermanos Con Hermanos Peleándose Pero Es Porque Necesitamos Con Urgencia El Baptismo Leímos Aquí Visiones Nos Pone Sueños Y Nos Alerta De Las Trampas Del Enemigo Y Dice Y Lo Más Vil Del Mundo Y Lo Menospreciado Escogió Dios Y Lo Que No Es Para Deshacer Lo Que Es A Fin De Que Nadie Se Jacte En Su Presencia Cuántos De Los Que Predicamos El Evangelio No Hemos Sido Lo Más Vil Del No Se No Tiene Nombre Cuántas Cosas Hemos Hecho Hicimos Pero El Señor Nos Hizo Un Llamado Y Nos Arrepentimos Algunos Venimos Con Tribulaciones Grandes Que Muchos Ni Creen Verdad Pero Por eso Que El Señor Ha Hecho Nuestras Vidas Tenemos El Amor De Predicar El Evangelio De Salvación Gloria Señor Como Dice Aquí En Primera Carta De Corintios Y Lo Más Vil Del Mundo Y Lo Menospreciado Cogió Dios Y Lo Que No Es Para Deshacer Lo Que Es A Fin De Que Nadie Se Jacte En Su Presencia No Eramos Nada Los Discipios No Eran No Eran Nada También Eran Pescadores Pedro Era Bravo Le Cortó La Oreja Uno De Un Con Machete Verdad Con Una Espada Todos Tenían Un Carácter Verdad Como Muchos Hemos tenido Carácteres Tremendo Verdad Mujeres Y Hombre Pero El Señor Nos Ha Llamado Y Ha Depositado El Espíritu Santo Dentro De Nosotros Para Predicar El Evangelio Con De Nuevo Como Lo Hacían Los Discipios Como Lo Hacía Pedro Como Hacía Juan Lo Señor Y Aquí También Segunda Carta Segunda Tenezolonicense Dos Catorce A lo Cual Os Llamó Mediante Vuestro Evangelio Para Alcanzar La Gloria De Nuestro Señor Jesucristo Así De Que Por Medio Del Evangelio El Señor Nos Está Llamando Me Llamó A mí Para Alcanzar La Gloria De Nuestro Señor Jesucristo Gloria al Señor Dice La Palabra El Señor Prosigo A La Meta El Premio Del Supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús Tenemos Una Meta Tenemos Un Premio Tenemos Un Llamamiento Predicar El Evangelio Y Por Si Fuera Poco La Vida Eterna Yo Me Voy Les Dijo Jesucristo A los Disípulos Pero No Los Dejo Solos Les Dejo Al Espíritu Santo Al Cual No Hay Mentira Él Los Va Guiar A Toda Justicia A Toda Verdad Así De Que Necesitamos Pararnos En La Brecha Ponernos A Pensar Un Ratito Si Han Pasado 4 5 Años 15 20 Años Y Nosotros No Hemos Visto Estas Señales No Es Dios No Es El Al Otro Que Le Paso Eva Eva Culpaba A La Serpiente Y Adán A Eva Porque Nosotros No Nos Gusta Reconocer Cuando Cometemos Errores Pero Nosotros Somos Responsables De Hacernos Un Examen A Ver Cómo Estamos Delante De La Presencia Del Señor Porque El Señor Siempre Va Estar Allí Pero El Tiempo Va Pasando Y El Señor No Quiere Que Nos Quedemos Sin Fuerzas Sino Que Ejercamos Los Dones Todo Lo Que El Señor Ha Depositado En Nosotros Para Que Nos Vaya Bien Y Tengamos Buen Testimonio Y Gracias Ante El Señor Gloria al Señor Y Dice El 11 Y Teniendo Asidos A Pedro Y Juan El Cojo Que Había Sido Sanado Todo El Pueblo Atónito Concurrió A Ellos Al Pórtico Que Se Llama De Salomón Viendo Esto Pedro Respondió Al Pueblo Varones Israelitas Por Que Os Maravilláis De Esto O Por Que Ponéis Los Ojos En Nosotros Como Si Por Nuestro Poder O Pidá Hubiésemos Hecho Andar A Nuestros Padres Han Llorificado A Su Hijo Jesucristo A Quien Vosotros Entregais Y Negais Delante De Pilato Cuando Este Había Resuelto Ponerle En Libertad Mas Vosotros Negais Al Santo Y Al Justo Pediste Que Se Os Diese Un Homicida Y Matais Al Actor De La Vida A Quien Dios Ha Resucitado De Los Muertos De Lo Cuál Nosotros Somos Testigos Y Por La Fe En Su Nombre Aquí Termino Yo Y Por La Fe En Su Nombre A Este Que Vosotros Veis Y Conocéis Le Ha Confirmado Su Nombre Y La Fe Que Es Por Él Dado A Este Esta Completa Sanidad En Presencia De Todos Vosotros Gloria A Dios Así De Que Si Tú Has Recibido A Jesucristo Si Has Recibido Un Llamado Y Estás Atormentado Estás Atribulado Es Tiempo De Irse De Rodillas Porque El Señor El Señor Salvó A Este Cojo Y Lo Sanó Fue Completa Sanidad En Presencia De Todos Vosotros Dice La Palabra Del Señor En El Nombre Precioso De Jesucristo Dios Es Bueno Y Maravilloso Mis Amados Hermanos Amigos Amigas Niños Niñas Que Nos Están Escuchando Esta Noche Yo Como Les Dije Al Principio El Señor Me Ha Dado Esta Programación Comisionados A La Evangelización Mundial Y El Anhelo De Nuestros Corazones Es Ayudar A Quitar Vendas Tropiezos Que El Enemigo Pone Por Medio De La Palabra Del Señor Y Dice Primera Carta De Pedro 1 15 Si Si no Como Aquel Que Os Llamó Es Santo Sed También Vosotros Santos En Toda Vuestra Manera De Vivir Porque Escrito Está Sed Santos Porque Yo Soy Santo Dios Es Buen Y Maravilloso No Devolviendo Mal Por Mal Ni Maldición Por Maldición Sino Por El Contrario Bendiciendo Y Sabiendo Que Fuiste Llamados Para Que Heredases La Bendición Primera De Pedro 3 9 Hechos 2 38 Pedro Les Dijo Arrepentidos Y Bautízase Cada Uno De Vosotros En El Nombre De Jesucristo Para Perdón De Los Pecados Y Recibiréis El Don Del Espíritu Santo Lo Que Los Apóstoles Y Toda Esa Gente Que Estaban Esperando El Pentecostés El Señor Lo Está Diciendo Esta Noche Vienen Tiempos Tan Terribles Para La Humanidad Yo No Si Usted Me Cree Pero Yo Si Viene Jesucristo Yo No Me Preocupo Yo Si Estoy Predicando Aquí Yo Sé Que Me Voy Por Cristo Y Sería Bonito Verdad Porque Aquí En Esta Tierra Se Sufre Mucho Se Sufre Demasiado Hombres Despiadados Hombres Violando Sus Propias Hijas Madres Que Caen En Prostitución Van Para La Calle Tanta Cosa Verdad Pero Jesús Está Haciendo Tiempo El Señor Está Haciendo Tiempo Porque Si No Nosotros Como Cristianos No Podemos Ser Egoístas Debemos Seguir Orándole Al Señor Porque Si No Mucha Gente No Va Alcanzar La Misericordia Del Señor Y Dice Segunda De Pedro Uno Diez Once Dice Pero Lo Por Lo Hermanos Tanto Más Procurar Hacer Firme Vuestra Vocación Y Elección Porque Haciendo Estas Cosas No Caeréis Jamás Porque De Esta Manera O Será Otorgada Amplia Y Generosa Entrada En El Reino Eterno De Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Por eso Estamos Predicando Esta noche Vamos a El Señor Y Aquí En Esta Radio Muchas Veces Se Se Le Dice A La Person Que Solo Voy a Orar Para Que Señor Siga Bendiciendo Y Le Ponga El Querer Como El Hacer Para Que Siga Si Está Predicando Siga Predicando Si Está Leyendo La Palabra Siga Leyendo Si Está Orando Siga Orando Si Está Ayunando Siga Ayunando Verdad Señor Te Damos Gracias Por Tu Palabra Señor Tu Palabra Son Vida Señor Tus Palabras Son Vida Padre Señor Hemos Predicado Señor Esta Noche Señor Y Podemos Ver El Respaldo Que Tú Le Diste A Los Apóstoles Padre Mío Cuando Los Baptizó Le Recibieron El Espíritu Santo Señor Sanate A ese Cogo Señor Cogo De Nacimiento Padre Celestial Solo Tú Lo Haces Señor Solo Tú Señor Sana Los Enfermos Señor Solo Tú Señor Arrénca De Reír Los Tumores Señor Solo Tú Arrancas De Reír La Hechicería La Brujería La Santería La Macumba Y El Vudú Y La Magia Negra Solo Tú Señor En Tu Nombre Jesucristo Padre Mío Para ti No hay Nada Imposible Señor Yo Bendigo A todos Los que Nos han Sintonizado A todos Los que Nos han Escuchado Esta noche Yo Los Amados Radio Escuchas Mi Nombre Como Les Dije Es Gabriel Guillén Con La Programación Comisionados A La Evangelización Mundial De Aquí Radio Postre Dos Tiempos A Las Naciones Y Hasta Aquí He Estado Mi Parte Que Señor Me Lo Sigue Bendiciendo Y Si Dios Permite Vamos Estar Aquí Nuevamente El Próximo Sábado Y Viene El hermano Pedro Mateo Con La Siguiente Programación Contáctate Aquí En Cabina 7 8 1 4 80 37 18 También En Vivo 7 8 1 0 8 7 8 1 80 8 40 80 Perdón Y Hasta Aquí Que Señor Me Los Bendiga Siguiente 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 Siguiente